7 y 8, señor ministro, usted está dejando a los niños de 5 años en casa, dice que están perdiendo el año. Hay gente que realmente exagera. Recibí un Twitter por ahí de una persona que decía que segregar a los niños de 5 años, discúlpeme por la... grité demasiado este fin de semana, por el MLEC. Entonces, que dejar a los niños sin estudiar es como segregarlos, dice, como si fueran judíos, como una cosa así, ¿hasta dónde llega la imagen de la gente? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, en realidad en el 2011, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se establecía que la educación básica comienza desde los 5 años, y el artículo 153 del reglamento definía que los 5 años debían estar cumplidos previo al inicio de clases. Ahora, esto tiene fundamento... no solo es un tema legal, esto tiene un fundamento... Psicológico y pedagógico. Psicológico, emocional. Lastimosamente, en el Ecuador hemos establecido cierta costumbre, y culturalmente pensamos que mientras más rápido le insertemos en la escuela a nuestros hijos, mejor para ellos, y eso no es cierto. Hay muchas implicaciones negativas en términos emocionales. Ahora que estamos hablando tanto del bullying, generalmente los niños más pequeños son víctimas de bullying por parte de los niños más grandes. Es decir, hay muchas cosas que deberían repensarse, y en este inicio de clases deberíamos, o el inicio de educación básica, lo que deberíamos pensar que mientras más tarde mejor, porque el nivel de madurez con el que van a las escuelas ya es un nivel de madurez adecuado. Déjame si me equivoco, en esa edad, un año de diferencia es realmente gravitante entre uno y otro menor, ¿no? Absolutamente. Pedagogos nos dicen, más o menos, para hacer una analogía, a ver, es lo mismo en temprana edad darle de comer grasa a un niño a los cuatro meses, o a los seis o siete meses. O sea, en tempranas edades, hasta los cinco, seis, siete años, el nivel de desarrollo fisiológico, intelectual y demás es enorme. Entonces, forzar determinados procesos es negativo para el propio niño. Sin embargo, hay una realidad, y la realidad es que nunca hubo orden en esta materia, y hay muchos niños que han cursado ya educación inicial. ¿Qué ya le va a pasar con ellos? Bueno, en principio, estamos aplicando la ley y el reglamento. Sin embargo, dada esta resistencia de los padres, y dado que nosotros deberíamos iniciar un proceso de educación también a los padres de una escuela, para padres, para que se entienda la relevancia de la educación inicial, vamos a flexibilizar de alguna manera el artículo 153. No es solo un día, porque imagínense, dice, me decía el otro día, pero solamente por un día, solamente por un día no puede, no podría ser, digo yo, tres meses antes o tres meses después, para que de esta manera no sea tan a rajatabla, y haya un niño que por un día, que ya tiene prácticamente los cinco años, obviamente debería entrar. Si ese niño, por un día, por un día, va a ser uno de los menores, porque también va a haber un niño que esté por un día, por cumplir seis años. Entonces, va a ser uno de los menores, y es la diferencia entre que es el Pedrito, ya, o Pedro, ya lo explico. Entonces, hay una cuestión, hay muy clara de diferencia de edad. Sin embargo, por la realidad ecuatoriana, hemos, consulté con el presidente, y el presidente autorizó que iniciemos el proceso de cambio, de modificación del artículo 153 del reglamento. Y ese artículo 153 se modificará para que cumplan los cinco años, hasta cuatro meses después de iniciada, de iniciada las clases. Ya. Ahora, a esto le deberemos acompañar algunas... Un soporte. Un soporte. ...pedagógicas y demás, para evitar, correctamente, que la diferencia de edad le afecte. Eso es un esfuerzo adicional que debemos hacer con el Estado. El hecho es de solucionar los problemas, no incrementarlos. Porque hay algunas personas que se levantan a arruinarle la vida al resto, como yo digo. Vamos a otro tema que preocupa, que es motivo de análisis, de controversia, el tema del proceso de jubilación de nuestros maestros. Aquellos que han entregado toda su vida al magisterio, que sí han trabajado, y que obviamente ahora tienen derecho a descansar, y a descansar sin tener esa espada de Damocles del tema económico, ¿no? Porque ¿de qué sirve que se jubile si no tiene con qué vivir? En vez de gratificarlo, lo que se está haciendo es castigarlo. Efectivamente, aquí hay que analizar desde dos perspectivas del tema de las jubilaciones. Primero, lo que se refiere a la jubilación obligatoria, que corresponde a los que tienen 70 años o enfermedades catastróficas. Esos procesos los estamos haciendo casi de manera automática. Pero también en la Constitución, en las leyes, se establece la posibilidad de la jubilación voluntaria. O sea, ¿quiénes pueden jubilarse voluntariamente? Quienes tengan más de 60 años y hayan cumplido con sus aportaciones al IES. Entonces, hasta este momento hay alrededor de 15 mil docentes que se han inscrito para la jubilación voluntaria. Sin embargo, la jubilación voluntaria no implica un pago inmediato, o sea, no implica una obligación del Estado para hacer un pago inmediato. Correcto, hay una escala de pagos. ¿Por qué razón se le paga con bonos? No, ahí hay dos cosas. Nosotros también hemos organizado el tema. A los 15 mil que se están jubilando, hemos programado para que se jubilen hasta el 2016. Progresivamente. Progresivamente desde el 2013 hasta el 2016, en función de la edad, o sea, dando prioridad a los mayores. Si es que los jubilados deciden acoger este cronograma que ha propuesto el Ministerio, la jubilación es en efectivo, 100% en efectivo. Sin embargo, existe la posibilidad de que alguien quiera anticipar esa jubiladora el cronogramado. Si es que alguien decide anticipar su jubilación y quiere jubilarse este año, entonces el 100% de su jubilación se le entrega en bonos del Estado. Bonos del Estado. ¿Cobrados a la fecha en que debería jubilarse? Cobrados a la fecha en la que debería jubilarse. Correcto. Obligatoriamente, si era a los 70 años, pero con periodos de gracias, se llama. Es decir, si es que yo tengo 60 años, quiero anticipar mi jubilación en este año, le entrego bonos del Estado a 10 años, esos bonos del Estado comienzan a redimirse desde el quinto año. Es decir, si son, por ejemplo, 50 mil dólares, desde el quinto año, el Estado le comienza a recomprar los bonos con 10 mil dólares cada año. Correcto. Pero otro beneficio es que el Estado le pagará intereses mensuales. Correcto. Eso significa que va a tener un monto de interés mensual adicional a su pensión jubilar. Entonces, termina siendo conveniente. Y el bono también puede ser transado. O sea, se pueden pagar obligaciones, deudas con el bono. Correcto. O puede venderse a alguna entidad financiera. ¿Qué pasa con aquellos, como le estaba comentando, que se jubilaron antes del 2010 con una cantidad que después se incrementó? Bueno, nosotros, en ese tema, lo único que estamos haciendo es esperando, porque muchos han hecho reclamos judiciales en relación a su jubilación. Esperamos el dictamen judicial. Sin embargo, aquí hay una cosa clarísima. Cuando estos docentes decidieron jubilarse, sabían las reglas del juego, sabían cuánto iban a recibir. Sin embargo, en el 2010, cambiaron las reglas del juego. El gobierno elevó el monto de lo que sería la jubilación. Y entonces, claro, estos jubilados dijeron, bueno, ¿por qué a nosotros también no nos dan esta cantidad? Entonces, claramente, claramente, eso implicaría la retroactividad de una decisión. Entonces, en ese sentido, nosotros, como Ejecutivo, consideramos que eso sería ilegal y no estamos reconociendo. Pero lo están esperando. Sin embargo, han interpuesto acciones judiciales y es nuestra obligación responder a esas acciones judiciales. Ministro, ¿cuántos maestros tiene actualmente el país? ¿Y cuántos se aspira a llegar en los próximos, en este periodo de gobierno? A ver, tenemos alrededor de 150 maestros en el país. 150 mil. Sí, perdón, 150 mil maestros en el país. De estos 150 mil maestros en el país, si nosotros sacamos un promedio, serían alrededor de 20 o 21 estudiantes por maestro. Correcto. O sea, en números gruesos, eso significaría que nosotros no tenemos un déficit de maestros. Correcto. Ahora, vamos a hacer una infraestructura total de lo que es la oferta académica, es decir, de los establecimientos, de dónde están ubicados los establecimientos. En estos próximos cuatro años, esta semana, ya terminamos el proceso de microplanificación y eso significará incluso que como vamos a fusionar establecimientos, eso para los economistas llamaríamos a, haríamos economías de escala, eso nos podrá determinar el número exacto de docentes que necesitamos en el país. Y lo que yo estoy convencido es que no tenemos en este momento un excedente, un exceso de docentes. Con la planta docente actual vamos a poder atender las necesidades. Ministro, es muy importante que la gente sepa que por cada profesor que se jubila hay la posibilidad de ingresar a dos o tres porque como ya ellos han estado con un determinado nivel de sueldo, ese se prorratea para que se puedan ingresar nuevos profesores, ¿no? A ver, podemos, como le digo, con este reordenamiento probablemente no necesitemos ingresar muchos profesores más. El problema mayor que tenemos en este momento es que el 30% aproximadamente tienen contrato. Ministro, lo interrumpo.